El Colegio de Profesores convocó una jornada nacional de paro, buscando visibilizar y denunciar las situaciones de violencia, acoso y maltrato hacia el profesorado. Desde el Directorio Nacional y Comunal, analizaron la situación advirtiendo que las situaciones a los derechos son cada vez más recurrentes en escuelas y liceos de todo el país y la comuna. Es una convocatoria a nivel nacional que por supuesto el Colegio de Profesores va a apoyar, como siempre lo hemos hecho, un paro que está definido desde cuatro conceptos que lamentablemente se han instalado en las comunidades escolares, no solamente de Chile, las regiones, sino también en Calama, que en relación al agobio, al acoso, al maltrato y a las agresiones que están sufriendo los docentes en varias comunas del país, situaciones que nos aquejan a todos y que por supuesto ponen en la mira lo que es el tema de la convivencia escolar dentro del establecimiento escolar. ¿Cómo es la situación actual en Calama con respecto a estos cuatro conceptos que mencionamos? Sí, o sea, nosotros no somos ajenos a estas situaciones, es evidente que todos los días surgen situaciones de este tipo dentro de los establecimientos escolares, ya sea como protagonistas los estudiantes, los docentes, asistentes de la educación y por supuesto esto requiere que tanto el sostenedor como nosotros como Colegio de Profesores que somos representantes también de los docentes podamos trabajar para ir remediando estas cosas. Y una de esas, por supuesto, empezar a generar legislación que vaya en beneficio de la protección de los trabajadores de la educación. El gremio hizo un llamado a sumarse a la movilización y paro nacional que iniciará el 7 de agosto desde las 11 horas. Y hasta el momento, en Calama ya se ha confirmado su adhesión de 21 establecimientos educacionales, extendiendo la convocatoria a todos los profesores de la ciudad. Sí, nosotros estamos, bueno, el paro es el día de 24 horas, el miércoles 7 de agosto. Nosotros estamos citando, ¿cierto?, a todos los docentes que se convocan a esta movilización el miércoles a las 11 de la mañana en nuestra sede del Colegio de Profesores. ¿Cuántos colegios se presentan los 20 de agosto? Hasta el momento, hoy día, nosotros tenemos ya adherido a la movilización 21 establecimientos educacionales y esperamos que en lo que queda del día y mañana se nos informe la adhesión de los establecimientos que todavía están en consulta. Con esta movilización, buscan emplazar al gobierno por la situación actual con foco en cuatro temáticas, acoso, abuso, maltrato y agresiones en las comunidades educativas, debido a que desde el gremio docente indicaron recibir reportes diarios de distintas situaciones de vulneraciones, por lo que reiteraron el llamado a la movilización y paro de 24 horas a lo largo del país. ¡Gracias!